Si tienes su biblia yo quiero invitarle a que se ponga de pie y vamos a leer y si no Probablemente lo van a poner aquí atrás en pantalla Libro de Éxodo capítulo 15 hay una palabra que a mí me ha cautivado aquí en la escritura Y yo quiero por un momento compartirla hay algunos de ustedes que están diciendo Por favor es vigilia es el pastor Ignacio y le entregaron a esta hora así que no nos esperen hoy No relajes se respire profundo y deja que la palabra de Dios haga algo en tu vida Éxodo capítulo 15 leemos la palabra del Señor en el nombre del que es sobre todo nombre Cuyos nombres honramos en esta semana la palabra en el versículo Muchas gracias Serva en el versículo 22 dice E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur Y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua Y llegaron a Amara y no pudieron beber las aguas de Amara porque eran amargas Por eso le pusieron el nombre de Amara entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo Que hemos de beber y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas Y las aguas se endulzaron y allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó y dijo Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos Y dieres oído a sus mandamientos y guardaréis todos sus estatutos Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti Porque yo soy Jehová tu sanador Aleluya, Aleluya, Aleluya Levanta tu mano al cielo y dile Señor eres mi sanador, eres mi sanador Deja que se escuche tu voz decir eres mi sanador Hay alguien aquí que pueda decirle a Dios yo te reconozco como mi sanador Ahora mismo Padre yo hablo que esta noche es un espacio que por, por generaciones Y antes de la fundación del mundo abriste para ti en este lugar Con esta casa, con estos tus hijos Ellos prepararon este tiempo realmente guiados por ti para un momento como este No supieron que todo siempre estuvo dentro de tu plan Y esta noche y este tiempo es el momento Y hay gente Señor que está aquí que las trajiste por un largo camino Para este espacio de estos próximos minutos Así que nada de lo que hayas planificado hacer retengas Pero haz conforme a todo lo que te has propuesto Espíritu Santo siéntete libre en este lugar porque esta es tu casa Este es tu espacio, es tu escenario Nosotros lo único que somos básicamente es espectadores de tu gloria La esperamos y la queremos contemplar Bienvenido Espíritu Amén No se siente, no se siente Voltece al que está a su lado y dígale Mira como Dios me transforma por medio de su palabra Delante de tus propios ojos Dile al que está a tu lado observa como Dios me transforma aquí mismo Delante de tus ojos Vamos dígale a alguien al lado suyo Hazte una foto conmigo para que te acuerdes de como yo era Antes de que pasara este momento Aleluya Prepárate para recibir lo que el Señor tiene ahora que hacer A través de su palabra en tu vida Tome asiento por favor Tome asiento La gente del Ministerio de Intercesión Haga espiritual para que yo termine rápido Escúcheme A lo largo de esta semana ya comenzamos a compartir nombres de Dios Dios tiene nombres a partir de los cuales Nos ha dejado conocerle a Él Muchos de esos nombres salieron de una experiencia particular De un creyente, de un hijo de Dios En el trato de Dios con Él Así si de repente en un lugar donde alguien ya no tenía expectativa de una manifestación de Dios Tuvo una manifestación de Dios y esa persona dijo Jehová está aquí Y luego nos dio Jehová llama Oh probablemente nos mostró su gloria Y fueron cambiando así nombres Y las personas decían Ey Dios es este Dios que nos provee Como por ejemplo ayer hablaba el Pastor Bird Oh en otros casos te vas a encontrar con otras personas Con otra experiencia Y cada uno de ellos dice Jehová es este o aquel Él es tu guerrero O Él es su estandarte de justicia O Él es tu santidad O todos los nombres que ustedes aún van a estar viendo Pero a mí me sorprende la palabra Que cuando se trata de este nombre de Dios Dios mismo fue que dijo yo soy tu sanador No se trató de que hubo una persona Que tuvo una experiencia Y dijo Dios es mi sanador No, 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 no Esto fue una cosa unilateral Él desde arriba dijo yo soy tu sanador Es un asunto que Él no está esperando que tú aceptes Es una realidad Ahora necesito que comprendas Porque hay personas que pueden decir No, 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 espera Quiero que entiendas esto La teología es muy rigurosa Y a veces los teólogos Se sientan y te dicen Bueno sí aparece eso Pero eso no quiere decir que es para ti Porque sabe o sea Dice eso pero no quiere decir Tú ves o sea dice así Pero eso no quiere decir eso que tú estás diciendo Sino que dice otra cosa Y tú te quedas como Wow este que está hablando de un tipo Que un teólogo Así que yo pensaba que tenía una revelación Pero bueno ahora no sé Yo sé que a muchos de ustedes Cuando les sucede que leen los comentarios En las Biblias Ustedes dicen vamos a ver que dice el comentario Entonces usted ve que no era a lo mejor La palabra revelación que usted esperaba Y usted dice a lo mejor soy yo Que me estoy emocionando con la palabra Pero cuando se trata de Jehová es tu sanador Dios no dio espacio para nada Dijo yo soy tu sanador Y punto No tenemos, no tenemos discusión con eso Así que cuando Él se declara como Jehová Rafa Él dice yo soy tu sanador Pero esa palabra la vas a encontrar A lo largo de la Biblia Sobre todo en el Antiguo Testamento Básicamente lo vas a encontrar siempre Haciendo referencia de un médico Cuando Jehová dijo que Él es tu sanador Estaba diciendo yo soy tu médico realmente Entonces tu médico hace muchas cosas No solamente te sana sino que te diagnostica Si y te dice bueno tienes esto Y luego entonces te da un tratamiento Verdad Y con el tratamiento lo que se supone Que espera es que tú mejores Así que siempre que estás lidiando Con algún médico Estás frente a una persona Que tiene la intención De estar vigilando tu salud Para mantenerte sano A lo largo del tiempo Te encuentras con muchísimas personas Que nunca se han dado cuenta De esta realidad No han tenido una experiencia Con Jehová Rafa Porque ellos piensan Que Jehová Rafa Lo único que hace es que lo sana Y no están conscientes De que Jehová Rafa Los mantiene sanos Y evitando que se enfermen Así Que cuando tú pensaste Y dijiste Jehová realmente para mí Él se ha manifestado Como Jehová Rafa Para muchos Pero para mí Él ha sido mi gire Y Dios diciendo Y entonces tu sanador No porque yo soy el que Te ha estado manteniendo sano Mi esposa Tiene siempre citas médicas Periódicamente tiene que ir Y su médico le dice Venga cuando esté sana Porque así yo la puedo Mantener sana Y le sale más barato Necesito que comprenda El médico dice Venga cuando esté sana Para que yo pueda ayudarla A mantenerse sana Porque la medicina preventiva Es más barata Que la curativa Es mejor Que no te enfermes Y puedas seguir funcionando A que te caiga Con un descalabro Y entonces tú tienes que decir Un tratamiento Hay gente Que probablemente No ha sido Oficientemente agradecido De Dios Porque Dios Le ha mantenido sano Pero el primer trabajo Que el médico Ha tenido contigo Desde el cielo Es evitar Que te enfermes De todas las cosas Que se han estado Enfermando Demasiadas personas Ahora yo necesito Que me entiendas Porque voy a predicar Mucha gente En este tiempo Se ha visto afectado Por un asunto Que llamamos pandemia Y la gente Se ha encerrado Se ha enclaustrado En sus lugares Nos redujeron Al terror Al pánico Y un montón de cosas Y en medio de todo esto No sé si te diste cuenta Pero hubo gente rica Que murió Hubo gente famosa Que murió Hubo gente desconocida Y pobre que murió Hubo personas Con todos los servicios De salud A su disposición Y yo conozco Allá en Santiago De personas Que eran prácticamente Dueños de hospitales Y se enfermaron Y no pudieron Levantarse de allí La sanidad de ellos No dependía La sanidad de ellos No dependía De los recursos médicos Que tuvieran a su disposición Hay alguien que dijo Yo soy tu médico Y si el médico tuyo No te dice Eres sano Entonces no importa Lo que tú tengas A disposición De parte del hombre No pasa nada Pero cuando tu médico Te dice Eres No importa Lo que pase En el medio El que te dijo Que eres sano Te levanta Y no importa Lo que suceda Así que Él dice En su palabra Yo soy tu médico El asunto es Que yo Te quiero invitar A esto Dios no es Tu médico Desde que tú Te enfermaste O cuando tú Comenzaste a existir Dios ha sido Jehová Rafa Desde la eternidad Él es eterno Y hay una cosa Que tiene Dios Yo creo que ustedes Me entiendan Ustedes que son adoradores Ustedes saben estas cosas Pero el resto de nosotros Que no estamos En la dimensión De ustedes No sabemos Así que yo los invito A que ustedes Reflexionen en esto Dios es eterno Lo que Dios ha sido Siempre lo ha sido Lo que Dios ha sido No comenzó a hacerlo nunca Porque Dios es eterno La eternidad No es un tiempo Que no termina Es un tiempo Que no comienza Ni termina Dios es eterno Así que cuando tú Dices que Dios Es poderoso No es poderoso Desde que se necesitó Que Él manifestara poder Él es poderoso Desde que es Y Él siempre ha sido Él es tu sanador No desde que tú Te enfermaste Él es tu sanador Desde que existe Y siempre ha estado Así que Él siempre Ha sido tu sanador Y tú no estás Entendiendo esto muy bien Por eso te voy a explicar Más búscame por hablar Acuérdate Si tú entiendes Este aspecto Que te estoy diciendo Vas a comprender una cosa El problema que nosotros Tenemos con la persona De Dios Es que Dios Es inmutable Cuando yo digo Que Dios es inmutable Quiere decir Que no cambia Mis chicas de danza Se pasaron ustedes Se pasaron Yo llegué Y entro aquí Y encuentro Todos estos ángeles Fluyen Y todo esto Fue una cosa Ustedes Desaniman a uno Yo me iba a meter A danza Y ya Me sacaron Síganme 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 Chicas Piensen un poquito En esto Dios Algunos se van a sentir Excepcionados De esto Algunos van a rasgar Sus vestiduras Y van a querer Probablemente Ahora mi hija Se pone nerviosa Cuando yo me sufro La colbata Dice Le va a quedar mal Eso dice Le va a quedar mal No se la afloje Pa Síganme Piense un poco En esto que le voy a decir Vamos Dios Es inmutable Él no cambia Así que hay una cosa Que probablemente Va a hacer que algunos Rasguen sus vestiduras Y digan Hablas femado Y en polvo y ceniza Se tiran ahora Lamentándose Pero Dios no mejora Dios no mejora Porque Dios es perfecto Y la perfección No se mejora La perfección Se manifiesta Dios no mejora Tú no puedes decir Y ahora que Dios No es más amor Todavía no Dios fue amor En toda la eternidad Y será amor Por toda la eternidad Dios es santo En toda la eternidad De principio a fin Y usted sabe Realmente Nosotros tenemos Un asunto Quiero que trate De seguirme Porque es un poco Complicado para mí Lo que quiero decirle Pero Dios me va a ayudar Yo creo que usted Me entienda esto O sea Dios Es alguien A quien no podemos Entender Solamente nosotros Podemos relacionarnos Con Él Para que dentro De la inmensidad De su grandeza Él nos comunique Algo de lo que Él es Y todo lo que Él Nos comunica Nos resulta demasiado Impactante Por eso cada vez Que nosotros Nos encontramos Con una persona Que no conoce nada Y me dice ¿Y cuándo comenzó Dios? Yo le digo Escúchame El concepto de Dios Y su existencia Es de eternidad Y como tú nunca Has entrado en contacto Con la eternidad No tienes idea De lo que es Ahora Yo sé que hay Muchos creyentes Que dicen Pero cuando yo llegue Yo le voy a decir Señor ¿Y cuándo tú comenzaste? Y te voy a decir No vas a hacer Esa absurda pregunta Porque una vez Que tú entres En la eternidad Vas a entender Vas a entender Y no vas a necesitar Explicar Ni explicación de nada Ahora Ahora Necesito que comprendas esto Necesito que comprendas esto Esto mismo Que te he explicado De la eternidad Pasa con otros atributos De Dios Y la manera en que Él manifiesta su nombre Muchos creyentes No entendemos Que Él es nuestro sanador Porque nosotros No consideramos La obra de sanidad Que Él está haciendo En nuestras vidas Al mantenernos sanos Yo vengo de los litorales De la salud Créanme Yo soy algo de eso Y entonces Me he encontrado Con esta realidad En el ambiente Hay un montón De enfermedades A las que se les llama Oportunistas Tu organismo Tiene un sistema Que se llama Inmunológico Que se encarga De combatir Todas las cosas Que están en el ambiente Que te podrían matar Todas Pero Él se encargó De ponerte un sistema Que te verifica Y te dice Todo lo que te podría matar De súbito Yo voy a estar monitoreando Para que no suceda Ahora Cada vez Que yo estudio eso Yo me sorprendo De que hay una gente Que dice Que es atea Cada vez Que yo encuentro Un ateo Líder Yo le digo Tú tienes mucha fe Cada vez Que yo encuentro Un ateo Digo Tú tienes mucha fe Para no creer en Dios O sea Tú eres un hombre de fe Si tú transformas eso Tú resucitas muerto Todos los días Antes de desayunar Te has resucitado Porque hay una realidad Yo quiero que me comprendas esto Vamos No te me pierdas aquí Yo quiero que tú comprendas esto Muchos creyentes No comprenden Que Dios Ha estado haciendo Una obra A su favor Actuando como Jehová Rafa Todo el tiempo Y entonces nosotros Experimentamos esto Lo que no hemos visto A Dios Hacer en nuestras vidas En una forma Práctica Específica No tenemos Muchas veces La capacidad De proyectarla En la forma Más simple Que Dios Le está manifestando Por ejemplo Muchas veces Durante ese tiempo De pandemia Tú estuviste En contacto Con personas Que estaban infectados En la misma casa ¿Quiere que le diga? A mí me dio Esa santa de Dios No dejó de dormir A mi lado Ni un día Y no le dio Alguien está entendiendo Algo aquí Tengo más casos Todos ustedes saben De que yo estoy hablando Tú dices ¿Qué pasó entonces ahí? No Ella era portada No, no le dio No le dio Entonces yo digo Pero no tienen Con distanciamiento Y como es Yo quiero que Por favor Yo quiero que Los que son creyentes Aquí Si usted no es creyente Que bueno Vino para que hoy Salga creyente de aquí Pero Pero si usted es Tiene que saber Qué pasa en el reino De los cielos Cuando tú eres Parte del reino Tú Pasas a formar Parte de un sistema Que funciona completamente Distinto de lo que Funciona lo secular Esa es la razón Por la que tú entiendes Que hay principios Como por ejemplo Aquí Para tú En este sistema secular Para tú llegar Tú tienes que seruchar El palo a la gente Tienes que meter Y aquí Y entonces Retener los chiquitos Que tú tienes Y guardar Y entonces viene El dueño del reino Que dice Sí, sí Esa gente Esa gente Viven así Yo no sé Cómo sobreviven Pero viven así Ustedes son de mi reino Den y se les va a dar Y te funciona Como al revés Tú dices Ven acá Pero de donde yo vengo Si tú da Te quedas con menos Pero a donde él me trae Si yo doy Recibo más Es como medio complicado ¿Ves? Esa es la razón Por la que nosotros No funcionamos así Esa es la razón Por la que la palabra Se nos dijo El justo Vivirá por fe El justo no vive De las mismas cosas Que vive el que no cree El justo vive por fe Fe es creer Que Dios hará Y será lo que dijo Que haría y sería Y entonces usted y yo Tenemos que tener La expectativa De que si él dijo Que tal cosa Eso va a ser así Ahora a mí me sorprende Que muchos creyentes Venimos de este lado A vivir Del lado de los justos Y queremos vivir Bajo los estándares De los Se te complica Porque por esencia Y naturaleza Eres de otros De los de este lado Pero por práctica Y expectativa Vives como si no creyeras Y entonces Eso hace que tu vida Se vuelva Una batalla constante En donde tú No entiendes Por qué Atraviesas por cosas Y entonces esto es Lo que quiero que entiendas Cuando Dios te dice Que él es Jehová Rafa Él te dice Necesito que comprendas Que no eres sanado No eres sanado Por lo que otros Son sanados Eres sanados Porque Dios Envió una palabra Y te sana Dios determina Algo acerca de ti Y ustedes dicen Pastor de dónde Te saca eso Lo dice El salmo 103 Versículo 1 El salmista dijo Bendice alma mía Jehová Y bendiga todo mi ser Su santo nombre El salmista despierta Su propia alma Y le dice Alma mía Estoy sintiendo Que no estás bendiciendo A Jehová Y yo necesito Que bendigas a Jehová Y que todo mi ser Bendiga su santo nombre Y entonces dijo Por si acaso Entiendes que te estoy Forzando a algo Quiero decirte Que tienes beneficios No olvides ninguno De sus beneficios Y dice Él es el que perdona Él es el que perdona Todas tus iniquidades Y Él es el El que sana Todas tus dolencias Vamos Pastor Yo quiero que ustedes Piensen algo Líderes Piensen Por un momento Cuando usted le dice Que sana todas tus dolencias Tienes la idea De que cuando tú Estás enfermo Dios viene y te sana No Lo que Dios está diciendo Es que Él es el que sana Todas tus dolencias Es el que está diciendo Espérate pastor No entendí No te preocupes Pablo Buscame Acuérdate que estamos aquí todavía Hay una persona Que se toma un acetaminofión Porque le duele la cabeza Y no se le quita el dolor de la cabeza Si o no Hay una persona Que tiene un dolor de cabeza Se toma un ibuprofeno Y no se sana Hay una gente Que se lo toma Y si se sana Hay gente Que le diagnostican cáncer De lo que sea Va a radioterapia Y Si Libre de cáncer Voy a tres años Hay otros Que le dan la misma terapia Y al tiempo mueren Alguien está entendiendo Yo necesito que comprendas El asunto es Que el que Aunque sea Cuando tú te tomas La medicina Te dice Te sanas Es Él Cuando tú vas A cirugía El que te dice Eres sano Es Él El que hace Cualquier tipo De obra De sanidad En tu cuerpo Es Él Tú pensaste Que fue Ay gracias a Dios Que encontré Un cirujano bueno Y Dios allá diciendo Gracias a Dios ¿Verdad? Porque tú y yo No entendemos Que cada vez Que experimentas Sanidad Porque te tomaste La neomelubrina O la pitapirena O el mejoral Fue Dios Tú no te sanas Porque tomaste Medicamento Tú te sanas Porque Dios Dijo que el medicamento Te iba a hacer efecto A menos que los creyentes Comencemos a entender Que cuando somos justos Por lo que vivimos Es por fe Vamos a seguir En el mismo estándar De pensar Que las cosas Que son parte Del sistema De este mundo Son las que tienen Efecto en nosotros Y eso no funciona así Esa es la razón Por la que tantos creyentes Vienen al altar Buscando sanidad Y no se sanan Oh wow Espere No estoy diciendo Que es únicamente La razón Pero necesito Que comprendas En el tiempo de Jesús Había gente Que no creía No era del pueblo judío Y recibía milagros De parte de Jesús Y había gente Que había conocido La ley Los profetas Y todo de Dios Todo el tiempo Y no recibieron milagros Se puede preguntar Por qué Dios tiene Un estándar Diferente Para dejar fluir Su poder Para los que No están en el reino Que para los que Si están en el reino Los que si están En el reino Tienen que fluir A partir del estándar De Dios Y Dios dice Tienes que moverte Por fe El que no es del reino Necesita venir Y por eso Que usted encuentra En tantas actividades Que una gente Que no tenía nada de fe Recibe sanidad Y se levanta Y comienza a caminar Y tú dices Wow Cuánta fe tenía Y el tipo dice Y yo ni en eso Estaba pensando Y hay una gente Que llega Rebosado de fe Forrado Supuestamente Pero que entonces Vienen porque Ay Usted sabe Quien va a estar ahí La pastora Yesenia Esta mujer tiene el poder Y entonces ¿En quien es que tú crees? Espera, espera, espera ¿Quién es que tú crees Que te va a sanar? Ay porque Viene ese siervo Ese si fluye Ustedes saben Quienes se sanan ¿Verdad? Los inconversos Y los creyentes ¿Por qué muchos Volvieron enfermos A la casa? Porque vinieron Teniendo fe En un individuo Que se supone Que fluye Y Dios estaba esperando Que los creyentes Tuvieran fe En el Dios que fluye No importa Quien venga Y ministre Entonces tenemos Un problema Queremos que haya Gente que manifieste El poder de Dios Que está disponible Para los mismos Creyentes que creen En Dios Namán vino de Siria Lejísimo Diciendo Aquí sanan De lepra El hombre Que sana Usted se acuerda De la historia De Namán ¿Verdad? Y llega Namán Se presenta En la casa Primero fue Donde el rey Y el rey Dijo Tú estás viendo El rey de Siria Es buscándome Un problema ¿Qué está? Ay el rey El rey de Israel Se molestó El rey de Siria Me está echando Una cosa Me trajo este Para que yo lo sane Como que yo soy Dios Y se puso guapo Entonces dijeron No mira Y toda la gente Le dijo Ey, ey General Anamán Es donde el liceo Yo lo Yo soy motoconcho Yo sé donde queda Entonces llevan Mala mía Mala mía Yo lo voy a llevar Avaro No se preocupe Y entonces lo guía A donde es Cuando llega Cuando llega Leyó la historia No me diga Que no leíte la historia Cuando llega Sale Y ese Uno a lo mejor Piensa Que fue que Anamán llegó En una pasola No Anamán llegó Con su séquito Era un general Era un tipo De prestigio Así que Anamán Llega con una Parafernalia enorme Y el liceo le dice Sale a ver Ahí quien llegó Estoy seguro Que el liceo Sabía Y sale Y ese Y dice Ah el general Anamán Que está ahí Para que tú le trates Una leprita Que tiene ahí Una cosita Dice el que lo ayude Ahí que fue el rey Mira trajo Esta carta El liceo le dijo Dile que se meta Siete veces En el jordán Yo nunca me he dejado De imaginar La expresión De liceo Lepra Dile que se meta Siete veces En el jordán Que salga Que se vaya Yo no me voy a imaginar El liceo Ay Anamán se ofendió Yo pensaba Que él iba a salir Iba a poner La mano En la parte afectada Que te iba a poner Tu mano En tu lepras Porque él La ñoñaba Iba a tocar La parte Iba a hacer Alguna invocación Ay Anamán Está muy creído Anamán Tú brillas Allá en Siria Aquí tú no eres Nadie Hombre Tú estás En el reino De Dios Tú estás De este lado Tú estás Hablando Con el hombre De Dios No importa No importa Qué rango Usted tenga Allá Si usted vino Y se paró Delante del hombre O la mujer De Dios En este lugar Usted está Frente a una Autoridad Tiene que entenderlo Eso es lo que pasa Contigo Cuando estás Con tu jefe Ustedes no se acuerdan Cómo fue Todo el lío Cómo se enteró Anamán De este hombre Que sanaba En Israel Una criada Dijo Ay allá Si sanan eso Allá hay gente Que sana Esa lepra Así mala Que usted tiene En serio Se lo dijo Se lo dijo A su Yo le pregunto En serio Se lo dijo A la esposa De Anamán La esposa De Anamán Dijo ¿Tú viste Lo que dijo Julia? Ella dice Que allá Sanan eso Y entonces Usted puede imaginar Lo que pasó Inmediatamente Pero ¿Dónde? En Israel Ay sí Dice Ella dice Que sanan eso Sabrá Sería bueno No darse un viaje Para allá Ay pues Anamán Hizo toda su diligencia Señores Llegó Con la expectativa De que el hombre De Dios Iba a decir Una cosa extraña Y Eliseo le dijo Que se meta Siete veces En el Jordán Lepre que tiene Su Que vaya Se puede imaginar Ok No fue tanto Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien En mi iglesia Aplauden Para que yo beba agua Así que aplaudan Escúcheme Yo necesito Que comprendas Namán Namán se ofendió E iba caminando Pero yo necesito Que usted diga A la persona Que está a su lado En serio Dígaselo Hay algo Que tú sabes Que tu jefe No sabe Pastora La criada Sabía Algo Que su jefa No sabía Ella era Del dinero La que pagaba Y le decía Mira muchachita Tú me hiciste Ese café Estos malos Tú lo que te quieres Es que yo te mande Para tu casa No te pierdas No te preocupes Ella puede tener Dinero para pagarte Lo que tú estás Haciendo por ella Pero tú tienes Algo que puedes hacer Por ella Que ella no tiene Forma de pagarte Tranquilo Allá salen eso Hizo una mala diligencia Llegó donde el liceo El liceo le dijo Que se meta Un buen poco Siete veces Que le dé siete veces Para adentro Salga Se mete Se sumerge Se sumerge Y entonces Después que salga Ahí siete veces Y ya estamos contados Se ofendió No Él no podía hacer eso Él tenía que venir Y ponerme la mano Y tal cosa Y esto y aquello Porque muchas veces Cuando nosotros queremos Un milagro de parte de Dios Creemos que va a fluir A partir de un estándar Que yo tengo en mi mente Que va a fluir Y Dios está diciéndote Yo puedo hacer cosas Que tú ni imaginas En las maneras Que nunca has imaginado Así que no puedes estar Tratando de meter a Dios En una cajita de fósforo Si el pastor viene Y me pone la mano Lo que yo quiero que venga Ustedes saben muy bien Ustedes saben muy bien Que han estado en un lugar Donde hay un hombre Un profeta Y uno de Dios Que usted dice Yo voy a quedar aquí Y si él viene Y me pone la mano a mí Ahí sí Escúchame Tú eres que necesitas El milagro La mujer Con flujo de sangre Dijo Yo me voy a abrir camino Y si yo le pongo la mano Le saco el milagro Él ni tiene que voltearse Para donde mí Con que yo le ponga la mano Me declaro sana Al borde del manto Nada más eso necesitaba Yo necesito que comprendas Porque es que no es lo mismo Los creyentes Tenemos que aprender A fluir En la manera Del Dios Multidimensional Que tenemos Él fluye de maneras Que su gracia Llega a nosotros Y nosotros ni nos imaginábamos Que era la gracia La que estaba respaldándonos Pero tienes que llegar A comprender esto Cuando Namán Se iba molesto Haciendo benvita Yo siempre Le decía los otros días A la gente de la congregación Iban Iban los 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 escuderos Y la gente De Namán Atrás de él El jefe está molesto Había gente Que usted sabe Siempre hay gente Que están atrás diciendo Oh porque ¿Qué es lo que se cree ese hombre? Él no sabe Con quién es Que él está hablando Se llaman aduladores No voy a hablar Ay no Me sentí empujado A hablar de ellos Pero no Lo voy a chancear Los aduladores Van ahí Oh porque Él no sabe Que con el gran Namán General del ejército sirio Él debió salir Él debió salir Está bien lo que hizo el jefe Iba uno calladito ahí Y sin comentárselo a nadie Se le acercó Y le dijo Mi señor Ven acá Si el hombre Le hubiera pedido Algo difícil Tiene que dar un salto Mortal para atrás Doble Caer parado Y no dar un paso Para atrás Como si tú fueras La gindata esa americana Si él le hubiera Hecho caminar Como el cangrejo Para atrás Si le hubiera pedido Algo difícil Usted lo hubiera hecho Yo imagino Anamán Usted sabe Yo me imagino La escena Porque la Biblia Te da el grueso Tú tienes que Imaginártela Tú tienes que Imaginártela Así que El 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 soldado Que está Y le dice No yo diciendo Que Él Usted sabe Cómo son esos tipos Que le piden Cosas difíciles Él le pidió Una fácil Fue ¿Por qué usted No la hizo? Y además Yo me imagino Y si no funcionaba No perdimos nada Porque lo más Que usted va a hacer Es seguir leproso Y la otra ¿Cuál era? Seguimos entre nosotros No se lo vamos a decir A nadie Esa era la otra No le vamos a decir A nadie ¿Y qué pasó? No, el general Se molestó Y no No, no lo encontramos Si volvíamos Y no se sanaba No encontramos al tipo No, esa gente No sanan eso Tú eres loco Yo me imagino Cómo el tipo Le cuadró el asunto Pues yo quiero Que usted sepa Que si había Una gente Que tenía fe En el momento En que Namán Se estaba sumergiendo Era el soldado Que le dijo Que se devolviera Si ese hombre Se metía Y salía enfermo Después de todo Se iba a decir Ven acá Jimmy Vamos a hablar Entonces tú estás Compuesto Para que yo En el ridículo Aquí te equivocaste Así que usted Tiene que estar Completamente claro Y convencido De que había algo Que tenía que estar Fluyendo ahí Por un momento Necesito que comprenda Pasó algo maravilloso Y fue sanado Pero este hombre Fue sanado Y era un individuo Que ni tenía fe Los inconversos Se sanan sin fe Pero el justo Tú tienes que saber De dónde viene Tu fe Jehová Rafa Tú no te dijo Ignacio Rafa El pastor Dura Rafa La pastora Tem Rafa No, no Fue Jehová Rafa Fue Jehová Rafa Que te dijeron Entonces A veces A veces Nosotros perdemos La perspectiva Porque o tenemos Fe en el hombre O la mujer Que ministra Y no en el Dios Que hace la sanidad A veces tenemos A veces tenemos Fe en la fe Y hay gente Que dice Yo voy a ser sanado Porque yo tengo Mucha fe No, tú no vas a ser sanado Porque tienes mucha fe Tú vas a ser sanado Porque tienes fe En el que te puede sanar Entonces Necesitamos reconfigurar La manera en que Entendemos todo esto Él es el que sana Todas tus dolencias Él es el que te mantiene sano Y cuando te enfermas Y te sanas Aunque hayas tomado Un té de cebolla Con Coca No, no pagan ninguna propaganda Con refresco De no sé qué Y todo eso Y se te quitó Esa cosa mala Que tú tenías En el pecho Que tú sentías Fue Jehová Que te sanó Y te lo estoy diciendo Porque nosotros Los dominicanos Somos expertos En referir Los medicamentos Naturales Que hacemos Le decimos Tú sabes Que te corta eso Muchacho Bébete el que se yo Que eso es un gilet Debería ser una Pero porque es una navaja Pero usted no oye Como nosotros Somos recurrentes En eso Y nosotros Y nosotros No sabemos Que el Dios Que con el tieto Este que tú te tomaste Declaró la sanidad Fue el que te sanó Realmente Así que tú puedes Seguir refiriendo Tu te No es que lo deje De referir Porque hay gente Que están diciendo Pues yo si sé Que el rompe Saragüey La rayán La toatúa La madre madre Bruca frieta Con el apasota La hierba buena Y el limoncillo Eso sí que quita Eso Y es probable Que sí Los creyentes Vivimos por fe Somos sanados Por fe Jehová Rafa Es nuestro sanador Pero por fe Recibimos de él Así que Sinceramente No quiero aburrirlos Demasiado Vamos a pasar A todo esto Dios manifestó Que él era Su sanador No comenzó A ser su sanador Ese día Cuando Hizo eso Él era su sanador Desde la eternidad Antes que tú Te enfermaras Ya Jehová Era tu sanador Él no va a comenzar A ser tu sanador Cuando tú Experimentes la obra Ahora Si él siempre Ha sido nuestro sanador Quienes nos estábamos Perdiendo de una Característica Y una manifestación De su persona Éramos nosotros Estamos viviendo En un tiempo Donde los creyentes Con mucha frecuencia Preferimos La tranquilidad Y que todo Esté estable Aunque no experimentemos A Dios Nunca Pero Dios Es el Dios Es el Dios Que te hace Manifestar La dimensión De su grandeza A través De las crisis Y eso es un asunto Que es difícil De entender Porque muchos Creyentes Nunca van a conocer Que Jehová Es su proveedor A menos que Él te lleve A pasar Por ese tiempo En donde tú Dices No hay de donde No hay nada Jehová eres tú Y entonces Él dice Ah ahora Y entonces Manifiesta Algo a tu favor Y nunca vas a poder Probablemente Ser consciente De que Él es tu sanador A menos que te enfermes Pero hay creyentes Que dicen No yo no quiero Enfermarme Yo no quiero conocer A Jehová como Jehová Rafa Yo mejor que me deje Así sano Y que no se Que no me haga Falta nada Una cosa he pedido A Jehová Una cosa he pedido A Jehová Que no me dé Ni riqueza Ni pobreza Porque si me da Pobreza Lo maldigo Y si me da Riqueza Me olvido de Él Y eso Ministro La gente no entiende Que ese Que habló No era el corazón De un creyente El corazón De un creyente Dice He aprendido A contentarme Cualquiera Que sea Mi situación Sé vivir En la abundancia Y sé vivir En escasez Esa oracioncita De proverbio Era de un inconverso Que no conocía Bien a Dios Estaba diciendo Yo mismo no quiero Que Dios me dé Ni riqueza Ni pobreza Que me dé El pan necesario Yo digo Dios dame riqueza Voy a decir ¿Por qué? Yo le digo Pero la gente De Soplo Están ahí Nosotros queremos Comprar templos Y construir cosas Y hay una ciudad De refugio Que hay que hacer Usted sabe Lo que Digo Jehová Dame riqueza Que tú verás Que va a alcanzar Para más La gente que No me dé riqueza Ni pobreza Y entonces Desde que baja Un chin No porque te dio Pobreza Sino porque el pan No tiene todo Lo que tú le querías Poner Jehová ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No hubo carne ¿Qué pasó? Y Dios te está diciendo Pero muchacho ¿Y qué? No es interesante Que en la palabra Cuando él dijo Ustedes van a orar Así dijo Nuestro pan De cada día No pidió más cosas Fue el pan Ya nosotros Le pusimos la teología El pan es la provisión Y entonces tú dices Bueno la provisión mía Lleva queso Jamón Muchísimas cosas Y entonces tú Lo mides a partir de ahí Pero él dijo el pan Él dijo el pan Entonces Muchos de nosotros Para todos Usted sabe que es así Tenemos el pan Y tenemos el pan Ahí estamos Diciendo ¿Qué es esto? ¿Tú lo que dice La oración? Eso es lo que dice La oración Pero cuando tú Ves pan Nada más tú dices Wow Jehová Pan con boca Dices ¿Qué más? La oración dice Nuestro pan Piénselo Así que por un momento Yo necesito que comprenda Un poco esto La palabra de Dios Nos deja saber Y es De todo corazón Que Nosotros tenemos La capacidad De llegar A ver a Dios Manifestarse En nuestras vidas En las maneras Increíbles Pero tenemos Que pasar Por crisis Que no nos gustan Tenemos que pasar Por procesos Que no queremos Pasar Y Dios dice Tú tienes que elegir Si tú quieres Mantener tu vida Estable y segura Dentro de tus estándares O quieres experimentar Las crisis Que te van a llevar A conocerme a mí En una nueva dimensión Hay creyentes En este lugar Que tienen que llegar A decirle al Señor Señor no importa que Si me tienes que sanar Para yo conocerte En un nuevo nivel Si me tienes que enfermar Enfermame Si tienes que llevarme A vivir un tiempo de crisis Llévame a vivir Un tiempo de crisis Si tienes que llevarme A vivir Abandonado de todos Para saber que tú eres Lo único que yo tengo Llévame Pero yo quiero experimentar Que tú eres esa persona Te quiero experimentar a ti No quiero seguir experimentando La seguridad Que me mantiene pensando Que yo funciono Como cualquiera Que no te conoce Hay creyentes Que tienen que venir A esa realidad Hemos vivido Demasiados seguros Rodeados de gente Que nos dicen Ay si no Todo está bien Y tal cosa Y te mantienes Con tu salud Ay si A mí me da Cuanto una gripecita Y tal cosa Y no yo siempre Tengo mi clavito ahí Y entonces estamos seguros Dentro de nuestros Propios estándares Y sentimos que nada Está fuera de orden Ese mismo estándar Nos hace pensar Que lo que tenemos Ha sido por nuestra Propia fuerza Ese mismo estándar Nos hace sentir Que la seguridad Que hemos logrado Es porque nos hemos Cuidado Así cuando una persona Está aquí Y de repente No tuvo COVID Nunca dice A mí no me dio Pero yo siempre Andaba con mi macarilla Y quien te dijo A ti que fue Porque tú andabas Con macarilla No fue por eso Si te mantuviste sano Fue porque Él te preservó Hemos tenido Creyentes Excedidos Excedidos De prudencia Que se ha convertido En desconfianza No Tú sabes que Tener cuidado Yo no me he comenzado A congregar todavía Porque es que Tú sabes que Tener cuidado Si usted me está viendo A través de esta transmisión Y usted no está yendo Todavía A su iglesia Si no ha vuelto A congregarse Le estoy diciendo A usted Salga de su casa Y vaya Y júntese Con los hermanos Que ya tienes La libertad Para hacerlo Necesito que lo comprendas Gente con Demasiado cuidado No, no podemos Porque tú sabes Y han dicho Y hay aquello Y han mencionado Y que Dios ha dicho Está bien Vamos a someternos Aquí está todo el mundo Con su macarilla Que bonito Yo aquí Ay déjame Lejame varón No hay cosas Pero Pero escúcheme Después de todo esto Tenemos que volver A comprender Es Dios El que nos sana Es Dios El que nos preserva Él es Jehová Rafa Ahora Pasó esto Llegamos al punto En donde Toda esta Dispensación Del Antiguo Testamento Concluye Y llega Jesús ¿Saben lo que dice La Palabra de Dios? En el libro De Colosés Capítulo 1 Dice algo Poderoso Dice En Él Habitó Corporalmente Toda La plenitud De la Deidad Patora Líderes Nosotros vamos A mil años Estudiando eso Y no vamos A entender Lo que dice Ahí En el cuerpo De Cristo Estaba contenida La plenitud De lo que Dios Es Y Él Lo supo Todo el tiempo Y decidió Mantener eso Fuera De escena Para fluir Como un hombre Que dependía De Dios Así que Todo lo que Él manifestó No fue Lo que Dios Era Fluyendo En Él Era Lo que Un hombre Rendido A Dios Podía Dejar Fluir No es Una herejía El libro De Filipenses Capítulo 2 Dice Haya pues En ustedes El mismo sentir Que hubo En Cristo Jesús El cual Siendo En forma De Dios No No Estimó El ser Igual A Dios Como cosa A que Aferrarse Si no Que 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 Soy Dios Pero Tú sabes Que Yo voy A poner Esto aparte Eso quiere Decir Que cuando Caminó Sobre las Aguas No era Dios Abusando De las Leyes De la Naturaleza Cuando Él Caminó Sobre Las Aguas Era un Hombre Que Decía Si tienes El reino De Dios En tu Vida Tú vas A poder Fluir Por encima De las Leyes De la Naturaleza Ahora Tienes Que Comprenderlo Ahorita Este muchacho De nosotros Dijo Algo Poderoso Respecto De Dios Cuando Su esposa Tenía Jaqueca Y Él Comenzó A hacer Tú sabes La misma oración Que yo hago Siempre La La religiosa Que comienza Diciendo Soberano Dios Del Universo Tú Que gobierna Sobre Todo Y en Ti Hay tal Majestad Y tal Fuerza Eso está bonito Pero si Lo dice De corazón Si Usted Lo está Diciendo Para Impresionar Dios Con esa palabrería Dios dice Me voy a buscar un ángel Que fluye mejor que tú Fluye de verdad Para que Dios diga Wow me gusta Viene del corazón Porque eso es En el libro de Apocalipsis Tú no has visto Que dice Un cántico Que ni los ángeles Podían cantar Porque estaba saliendo Del corazón De los redimidos Los ángeles Se ponían a decir Y como es que dice ese Yo creo que yo me lo sabía Todito Dice eso no Eso está saliendo Del corazón de ellos Eso nadie lo puede cantar Si no solo Los que han tenido Esa experiencia Con el Cordero Así que Te vas a encontrar Con esa realidad Estás ahí Estás delante De la presencia De Dios Y comienzas a hablar Que fue lo que Dios Te dijo Declara la palabra Quiero que te acuerdes De esto Te acuerdas Llamando a los apóstoles Y lo menciona Dice Los comisionó Y les dijo Lo pueden buscar Mateo capítulo 9 Mateo capítulo 10 Lucas capítulo 9 Lucas capítulo 10 Limpiad leprosos Sanad enfermos Resucitad muertos Pastora, pastora No les dijo Pidan que yo sane Les dijo Sánenlos Tengo que terminar Tengo que terminar Porque ya es tarde Y ustedes van lejos Yo necesito que usted Comprenda Lo que él estaba diciendo Era Eso es lo que ustedes Tienen que hacer Obviamente Mis niveles De poca fe Me llevan A simplemente decir Señor sánalo Y si no sanaste Te digo Alguien entiende Vamos, vamos Así en Isaia 53 Dice Ciertamente Él Llevó Nuestras enfermedades Y sufrió Nuestros dolores Nosotros no entendemos Oh Dios Escúchame La mayor parte del tiempo Alguien Alguna vez leyó Ese versículo 54 4 16 53 Yo quisiera Por un momento Verlo con Con ustedes No No voy a No Es solamente Para que vea Que es lo que dice Dice Ciertamente Acuérdese Aquí a Moisés Antes de que comiencen El recorrido Por el desierto En serio Les dice Yo soy Jehová Su sanador Ellos tienen que vivir Todos esos años Sustentados En algo Una palabra De que Dios Había Determinado Que sería El sanador El sanador De ellos Antes de que Ellos Comenzaran A existir Como pueblo Porque Él siempre Fue lo que Ha sido Y siempre Va a ser Lo que Es Y llega El momento En que ahora Estamos a punto De Abarcar a toda La humanidad Para que La naturaleza De Dios No se manifieste Solo sobre Israel Sino sobre Los gentiles Los gentiles Y sabes Lo que Hace Dios Ciertamente Él Llevó Nuestras Enfermedades Y sufrió Nuestros Dolores Alguien Sabe Lo que Dice La otra Parte Del versículo Yo no Me Quebranta Por eso Estoy tratando De respirar Y darle Vueltas Alguien Sabe Lo que Dice La otra Parte Y nosotros Cuando Vimos Lo que Dios Hizo Lo que Hicimos Fue Pensar Wow Cómo Lo abatió Dios Sabes Lo que Está diciendo El profeta Ante El acto Que estaba Comprando Nuestra Sanidad Nosotros No tuvimos La revelación De interpretar Que era Lo que Estaba Sucediendo Y cuando Vimos El sacrificio Dijimos Oh Por Dios Por qué Le hicieron Todo eso Y el Cordero Desde allá Diciendo No están Entendiendo Qué es Lo que Estoy Haciendo Estoy Pagando La Sanidad De Ustedes Escúchame Cada Cada Vez Que Imagines El Sacrificio El Que Fue Molido Por Nuestros Pecados Y Herido Por Nuestras Rebeliones Estaba Diciendo Yo estoy Aguantando Todo esto Porque Alguien Tiene Que Pagar Un Precio Para Que Tú Seas Sano Como No Me Están Entendiendo Entonces Yo Quiero Que Usted Haga La Idea De Que Usted Llega A Una Emergencia Médica Con Una Herida Y Cuando Usted Llega El Médico En Emergencia Le Dice Ustedes Necesitan Que Alguien Haga Un Depósito Para Que Lo Podamos Atender Y Entonces Yo Creo Que Así Si No Lo Entienden Así No Van A Comprender Entonces No Aparece Nadie Y Usted No Tiene Ni Seguro Ni Dinero Pero Hay Una Persona Que Dice ¿Y Cuánto Hay Depositar? Y Entonces Desde La Emergencia La Administración Le Dice Tiene Que Depositar 100 Mil Para Poder Intervenirlo Entonces La Persona Dice Pero Con Eso Ustedes Me Aseguran Dice Si Lo Que Pasa Es Que Hay Un Instrumento Que Va a Necesitar Que Con Eso Dice Pues Tenga Y Entonces Ustedes Lo Insertan En La Habitación Lo Llevan Al Quirófano Hacen El Proceso Y Le Sanan Dentro Estaba El Proceso De Sanidad Pero Faltaba Alguien Que Pagara El Precio Espero Que Alguien Lo Entienda Si Si Entras La Sanidad Está Garantizada Pero Para Que Entres Tiene Que Haber Alguien Que Pague Tú No Tienes Así Que Te Vas A Morir Con Tu Herida Ahí Pero Hay Alguien Que Dice Y Cuánto Es Dicen Cien Mil Tienen Que Depositar Dice Yo Lo Deposito Está Bien Entren Lo Tengan Cien Mil Te Insertan En El Quirófano Te Intervienen Y Unas Horas Más Tardes Sales Y El Médico Dice Fue Un Éxito Va A Recuperarse Ya En Ese Punto Tú Sabes Que Los Médicos Hicieron Su Trabajo Pero Tu Sanidad Ciertamente Él Llevó Nuestras Enfermedades Y Sufrió Nuestros Dolores Y En Lo Que Estaba Pasando Todo Eso Nosotros Decíamos Wow Dios Lo Castigó Muy Fuerte Mas Él Herido Fue Por Nuestras Rebeliones Molido Por Nuestros Pecados El Castigo De Nuestra Paz Fue Sobre Él Y Por Sus Llagas Así Que La Sanidad Fue Fue Pagada Ahí Siempre Recuerde El Perdón De Los Pecados Es La Obra De La Cruz A Favor De Tu Alma Pero La Sanidad De Tu Cuerpo Es La Obra De La Cruz La Sanidad Física Es La Obra De Jesús A Favor De Tu Cuerpo Eso Que Se Hizo En La Cruz Tuvo Un Doble Efecto Voy A Cerrar Escúchenme Entonces La Palabra Vuelve Al Salmo 103 Y El Señor Dice Él Es El Que Sana Todas Tus Todas Tus Dolencias Y Dice Que Él Es El Que Rescata Del Hoyo Tu Vida Según Los Que Dicen Que Dicen Que Saben A Los Que Hoy En Dia Les Llamamos Psicólogos Yo Soy Uno De Esos Dicen Que Esa Es Una Descripción De Una Enfermedad Del Alma Que Se Llama Depresión Él Es El Que Te Saca De La Depresión Yo necesito Que Comprendas Esto Volvemos Todavía Más Atrás Éxodo Capítulo 15 Está Dispuesto A Soportarme Estos Segunditos Que Faltan Está Dispuesto Escúcheme A mí Me Parece Impactante Todo Esto Que Nosotros Hemos Leído Porque Hay Un Momento En Que En El Pasaje Dice Que Moisés Llevó Al Pueblo Por Un Desierto El Desierto De Shur Y Llegó Un Momento Determinado En Que Después De Tres Días No Tenían Agua Y El Pueblo Se Quejó Y Llegaron A Un Lugar Siempre Que Usted Encuentre Estos Pasajes Tiene Que Hacerse Mil Preguntas Llegaron A Un Lugar Donde Habían Aguas Pero Estaban Amargas Se Acuerda De Jesús En el Capítulo 7 Del Evangelio De Juan Que Decía Al Que Cree En Mí Como Dice La Escritura De Su Interior Correrán Ríos De Agua Viva A Mí Me Parece Interesante Que Aquí Dice Que Llegaron Y Había Un Lugar Donde Habían Aguas Pero Las Aguas Estaban Amargas Hay Gente Que Tiene Ríos En Su Interior Pero Sus Ríos Son De Aguas Amargas Hay Ríos Que Están Corriendo En El Interior De Su Corazón Pero Son De Aguas Amargas Y Entonces Cuando La Gente Se Acerca A Tu Vida No Puede Beber De Esas Aguas Porque Dicen Están Amargas Se Acercan A Creyentes Que Deberían Tener Ríos De Agua Viva En Sus Vidas Corriendo No 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 Me Diga Que No Entiende Jesús Se Encontró Con La Samaritana Y Tuvo Una Conversación Interesante Y Le Dijo Si Bebes Del Agua Que Del Agua Que Yo Doy No Vas A Volver A Tener Sed Jamás No No Fue El Mismo Señor Que Dijo Que Dijo El Que Tiene Sed Venga A Mí Y Beba Los Creyentes Somos Personas Con Ríos En Nuestro Interior La La Gente Puede Acercarse A la Vida De Un Creyente Y Beber El Problema Es Si Las Aguas Que Están Corriendo Dentro De Ti Tienen La Sanidad Para Que La Sed Del Que Se Acerca Sea Saciada O Si Esas Aguas En Tu Interior Están Amargas De Modo Que Cuando La Gente Se Acerca Porque Ellos Están En Un Desierto Y Cuando Se Acercan A Ti Van A Venir Como Diciendo Tengo Sed Dame Agua Y Van A En Tu Vida Probablemente Aguas Pero Si Esas Aguas Son Mara Si Son Amargas La Gente Va A Decir Me Estoy Muriendo De Sed Pero Eso No Y Hay Personas Que Están Así Porque Oh Por Dios Hay Personas Que Están Así Porque Tuvieron Una Niñez Que Fue Demasiado Difícil Fueron Maltratados Fueron Rechazados Fueron Humillados Fueron Abandonados Crecieron Y Les Pasó Como Me Pasó A Mi Llegamos A Crecer Estamos En El Evangelio Y No Sabemos Que Tenemos Que Hacer Que Las Aguas Que Corren Dentro De Nosotros Sean Sanadas Y Estamos Como Creyentes Pensando Que Porque Sentimos Que Corren Aguas Ya Las Aguas Están Bien El Que Tengas Aguas Corriendo Dentro De Ti No Garantiza Que Son Aguas Que La Gente Puede Venir A Beber Y Saciarse Tienes Que Dejar Que Esas Aguas Sean San A Veces Vienes De Una Relación Que Fue Tan Tormentosa Y Tan Dolorosa Que Llenó Tus Aguas De Amargura Y Cuando Trata Alguien De Acercarse A Ti Queriendo Saciar La Sed De Dios Que Tienen Y Llegan Hasta Donde Ti Lo Único Que Encuentran Es Que Ciertamente Hay Aguas Pero Están Amargas Y La Gente Dice Si Está Corriendo Agua Pero No Se Pueden Beber Es Que Hemos Sido A veces Lastimados Y Esta Es La Otra Parte De La Sanidad En Donde Probablemente No Vienen Grandes Evangelistas Al País Para Hacer Concentraciones En Los Estadios Porque Nos Impresionan La Gente Que Separan De Sillas De Ruedas De Metal Pero Los Creyentes Paralíticos En Las Iglesias Porque Sus Corazones Demasiado Heridos No Han Podido Levantarse Eso No Queremos Llegar A Tocarlo Y Hace Falta Que Nosotros Nos Levantemos Sabe Por Que Porque República Dominicana Santo Domingo Esta Nación Está Necesitando De Creyentes Llenos De Salud De Aguas Que Están Completamente Dulces Que Digan Aquí Estamos Somos Soplo De Vida Una Congregación De Gente Sana Sanada Por Dios Fuimos Heridos Fuimos Amargos Pero Hemos Sido Endulzados Y La Gente Tiene Que Llegar A Encontrarse Con Gente Que Puede Ser La Que Le De Beber Del Agua La Vida A Esos Que Necesitan Hace Falta Que Se Levante Gente Que Diga Señor Yo No Quiero Seguir Simplemente Fluyendo Dentro De Una Congregación Maravillosa Con Un Corazón Con Aguas Amargas Hija Sabes Que Pasa Ustedes Son Una Casa De Restauración Definitivamente Y Entonces Va A Venir Mucha Gente Herida De Muchos Lugares Simplemente A Veces Vienen Y Ustedes Saben Ustedes Son Como Nosotros Una Comunidad De Puertas Abiertas Venga Los Abrazamos Y Tratamos De Ministrar A Sus Vidas A Veces Hay Personas Que Simplemente Tienen Esas Aguas Bien Ocultas Nosotros Lo Vemos Y No Sabemos Que Probablemente Hay Ríos Que Están Corriendo Pero Hay Aguas Amargas Hay Aguas Amargas Hay Aguas Amargas Y No Entendemos Tienen Tienen Un Tiempo En La Iglesia Hija Tienen Un Tiempo En La Iglesia Y No Entendemos Por qué Es que Todavía Si Tienen Tanto Potencial Si Tienen Tanta Capacidad Por qué Es que No Son Fructíferes Como Debería Por qué Es que No Avanzan Como Debería Qué Es lo Que Pasa Con Su vida Yo No Entiendo Qué Es lo Que está Pasando Con La vida de Esa Para Para Fluye Desde Dentro El asunto Es que No Hay De Otra A veces Uno Tiene Que Aprender Era dejar El pasado Atrás Y Perdonar No Me Hagas La Historia De que Ya Yo Le eché Tierra A las Heridas No Se Le echa Tierra Se Les Ministra Sanidad A través Del Perdón Es que No Se Lo Merece Ese Canalla Y Perdónen La Palabra Me Hizo Tanto Daño Que Yo Nada Más Estoy Esperando Porque Jehová Tiene Nombre Y Uno De Ellos Es Vengador De Tanto Nombre Bueno El Único Que Se Te Ocurrió Reclamar Con Fe Fue Ese Dios Quiere Que Perdones Pastor Cuando Yo Lo Sienta No Nunca Vas A Estar Emocionado Sabes Que Quiero Hacer Perdonarte Porque Destruiste Mi Vida No Vas A Sentir Emocionado Así Si Eso Es La Expectativa Que Tienes Vas A Pasar Mil Años Sentado Diciendo Yo Estoy Esperando Emocioname Un Día Y No Va A Llegar Esa Emocion Sabes Por Qué Porque Perdonar Es Un Acto De Obediencia En Donde Tú Liberas A Una Persona De La Cárcel De Tu Corazón Así Que Dios Está Levantando Un Ejército En Soplo De Vida El Señor Está Levantando Un Grupo De Guerreros No Solamente Son El Ministerio De Intercesión Van A Involucrar En Servir En Esta Casa Desde Tomar Una Escoba Hasta Llegar A Llevar La Palabra A Otras Naciones Son Parte Del Ejército Que Dios Está Levantando En Soplo De Vida Pero Yo necesito Que Tú Entiendas Si Tienes Un Ejército Si Yo Soy El Comandante De Un Ejército Y Tengo 100 Soldados Y Hay 50 Que Están Mutilados Mutilados Heridos Cortados Maltratados Y Tengo 50 Que Están Sanos Y Yo Tengo Que Mandarlos A Conquistar Yo Tengo Que Decirle A Los 50 Mutilados Quédense Aquí Hasta Que Sanen No Mi Comandante Yo Doy Mi Vida Yo Quiero Salir Y No 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 Te Adentro Hasta Que Sanes Y Cuando Sanes Te Mando Al Campo De Batalla Aquí Hay Gente Que Va Estar Anhelando Que Los Envíen A Pelear Y Dios Está Diciendo Hasta Que No Te Sanes Y Dejes De Sangrar Hasta Que Tu Cuerpo Mutilado Hasta Que Tu Cuerpo Mutilado No Sea Sanado No Esperes Que Salgas Así Que Dios Está Diciendo Hoy Quiero Sanar Gente Quiero Que Salga Gente De Aquí ¿Sabes Por qué? Porque Para Dios Mucha Gente Probablemente Todavía No Alcance Incluso Sanidad Física Porque La Del Alma No Se Ha Logrado Hay Personas Que Necesitan Que Sus Almas Sean Sanadas Hay Personas Que Necesitan Que Sus Almas Siempre Experimenten La Liberación La Sanidad El Toque De El Poder De Decir Te Perdono Y Te Dejo Ir Pero Seguimos Reteniendo A Ese Hombre Que Abuso De Ti Seguimos Reteniendo En El Corazón Esas Personas Que Te Humillaron Ese Pastor Que Te Lastimó Y Que Te Acusó Y Esa Persona Que Era Líder E Hizo Tal Y Cual Cosa Y Seguimos Allí Con Nuestros Corazones Sangrando Y Perdemos La Oportunidad De Ser Enrolados En El Ejército Que Dios Está Levantando En Este Tiempo Para El Avivamiento Que Está Liberando Aquí Quien envía Es Dios Y El Que Conoce Los Corazones Es Él Él Sabe Bien Cómo Está Tu Corazón Por Tanto Si Estás Diciendo Señor Yo Necesito Que Me Envíes Por Un Momento Detente Y Espíritu Santo Ven Llévame Por Los Pasillos Del Corazón Esos Lugares Escondidos En Donde Nunca Dejo Que Nadie Entre Y Háblame De Lo Que Tú Encuentras Ahí Lo Que A Mi Me Pasó Es Que Siendo Pastor Durante Muchísimo Tiempo Tenía Tantas Heridas En Mi Corazón Tenía Tantas Cosas Escondidas Y Era Pastor Por Si Acaso Alguno Cree Que El Título Le Exonera De Heridas Tu No es Un Antídoto Contra La Amargura No te Creas Eso Yo he tenido Que ir En Muchísimos Lugares Administrarle A pastores Y a Ministros Con una Posición De Honra He recibido En mi Casa Personas Que Han Sido Admirados Durante Muchísimo Tiempo Que Llegan Y Cuando Abren Sus Corazones Están Llenos De Dolor Están Llenos De Heridas Yo le Digo Hijo Solo Detente Y deja Que el Padre Te Sane Pero A veces Estamos Tan Comprometidos Con Los Hombres Hacer El Ministerio Que No Podemos Detenernos A Dejar Que Dios Haga Sanidad En Nuestras Vidas Yo Te Invito A Que Le Des Lugar A Dios En Tu Corazón Hay Gente Que Aquí Es Hijo E Hija De Esta Casa Líderes Intercesores Guerreros Hay Gente Que Va A Ser Lanzada Como Saeta Pero Lanzar Una Saeta Quebrada Es Desperdiciarla Es Desperdiciarla Dios Está Deseando Usar La Vida De Cada Integrante De Esta Congregación Para Manifestar Su Reino En Medio De Este Tiempo En Esta Ciudad Escuchenme Pero Dios Está Llamando Soldados Sanos Así Que Ahora Es El Tiempo De Decir Por Cuanto Lo Que Tú Estás Haciendo Me Me Gusto Porque Es Así Lo Que Tú Estás Haciendo En Soplo De Vida No Es Más Que Los Avances Son Avances Que Tienen Hasta Carácter De Spoiler Dicen Los Muchachos Ahora Está Dejando Demasiado Dios De Lo Que Va A Ser Es Cierto Pues Si Esto Está Comenzando Ahora Si Yo Fuera Tú Y Fuera De Esta congregación Digo Señor Necesito Que Barras Todo Necesito Que Endulces Las Aguas Porque Yo No Quiero Quedarme Fuera De Lo Que Tú Estás Haciendo A Través De Nosotros Porque Mi Vida Está Contaminada Con Amargura Así Que Esta Noche Yo Quiero Simplemente Cerrar Esto Ay Dios Me Dieron Un Tiempo Y Hace Rato Que Me Pasé Yo Quiero Cerrar Con Esto Ya Orando Contigo Vamos a pedirle A Dios Ahora Por unos Momentos No voy A tardar Pero Quiero Pedirle A Dios Por unos Momentos Vamos Pastora Déjeme Déjeme Te Poquito Déjeme Te Poquito Pastora Por favor Se lo Suplico Equipo De Producción Por favor Ya no Me Tienen Que Invitar A Años Que Viene Ni Nada Ni Nunca Más Pero Déjeme Te Poquito En Serio Déjeme Te Poquito Yo Necesito Que Por Un Momento Por Favor Vayamos Delante De La Presencia De Dios Y Le Abramos Nuestro Corazón A Él Usted Sabe Por Qué Porque Aunque Nos Ríamos Eso No 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 Sinónimo De Que Estamos Sanos anti 1 2 Y Amén 5 6